¿Qué está pasando con P. Diddy? En el mundo de la élite de la música y el entretenimiento, P. Diddy era conocido por sus legendarias Freak Offs, unas fiestas privadas y exclusivas que organizaba en mansiones de Los Ángeles y Miami. Estas reuniones no solo eran famosas por su opulencia y exceso, sino también por las celebridades que asistían. Según los informes, algunas de las estrellas que se rumorea que frecuentaban estas fiestas incluían a músicos de renombre como J. Sear, Beyoncé, Kanye West e incluso actores de Hollywood como Leonardo DiCaprio y Johnny Depp. Estas fiestas solían comenzar con un aire de sofisticación, con champán de lujo y entretenimiento a gran escala. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, se transformaban en eventos de desenfreno, con drogas como cocaína y metanfetaminas fluyendo libremente. Los invitados eran cuidadosamente seleccionados y llevados a las fiestas en jets privados, limusinas y coches de lujo, mientras que el personal de P. Didi se aseguraba de que todo estuviera dispuesto para satisfacer cualquier necesidad, sin importar lo extravagante o peligrosa que fuera. Las habitaciones de hotel se convertían en el escenario de actos filmados sin el consentimiento de las víctimas, quienes luego eran amenazadas o sobornadas para que guardaran silencio. La investigación posterior reveló que se encontraron miles de botellas de aceite de bebé y lubricantes en las propiedades de P. Didi, lo que confirmaba la naturaleza extrema de estos eventos. Los freak-offs eran solo una parte de las acusaciones. Se dice que P. Didi utilizaba la influencia y riqueza de su imperio para silenciar a aquellos que se atrevían a desafiarlo, pagando grandes sumas de dinero para evitar que los detalles de estas fiestas salieran a la luz. Esta narrativa teje una imagen de poder, influencia y desenfreno, rodeado de algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento.